A ver Por lo menos Estoy grabando La garita Ojalá que no lo Ojo, tiró una granada, este dúo sabe jugar bien A ver, sí ¡Oh! 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 ¡Buenísima! ¡Cuidado con las minas! ¡No! ¡Las minas! ¡Ay! ¡Qué buena jugada la que se aventó este tipo! A ver, le voy a dar una florecita Porque se la merece ¡Ojo! ¡Qué buena jugada Aventó! ¡Y! ¡Oh! ¡Qué bueno, chicos! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Espero que se encuentren muy bien porque yo estoy excelente Pero de hecho de que hoy, chicos, estamos de vuelta Con un super gameplay de Métomis 300 Desde por el canal el día de hoy Pero bueno, chicos, el día de hoy Tengo una idea, pues, que ya había hecho en el canal Pero desde hace muchísimo tiempo No la había hecho Y era, pues, emparejar En una escuadra, pues, aleatoria En este caso, en clasificatoria, chicos La verdad, de vez en cuando me gusta hacer esto Porque, pues, uno se encuentra gente de todos los aspectos Aquí, ¿no? Te encuentras buenos jugadores Te encuentras camperos Te encuentras rusheros Te encuentras locos de la cabeza Porque hay veces que me he encontrado gente Que dice cosas que van fuera de lo normal Fuera de lo contexto Y, pues, no falta la persona con el micro malo, ¿no? O no falta la persona que esté con la música Y que después el copy me joda, ¿no? Después de que YouTube escuche esa música Me joda el copy, ¿no? Pero, bueno, aquí te puedes encontrar de todo Así que vamos a darle iniciar, chicos Vamos a darle iniciar en clasificatoria En escuadra, en emparejamiento automático Bueno, vamos a ver si escuchamos a alguien Emparejamos con Michelle Con Frankin Y con una persona que no tiene nombre Porque me aparece puros signos de pregunta Así que, bueno Vamos a ver Bueno, este se ve que es Bueno, pensé que era vieja escuela Pero no Pero no es vieja escuela ¿Cómo se me conectó el iPad? Bueno, vamos a ver si nos va muy bien en esta partida Lo que es en una escuadra random La idea es ganar la gente La idea es ganar una partida con una escuadra random No sé cómo me vaya a ir En serio, no sé cómo me vaya a ir Pero vale Vamos a caer directamente lo que es en Brasilia, chicos De hace tiempo O sea, es como jugar un solo versus escuadra, ¿no? Porque muchas veces Las escuadras random siempre mueren de primeras O sea, siempre por más que Por más que quieras ganar Como que Con el que va siempre muere, ¿no? Pero bueno Aquí nomás se tiraron Mira, es que mira Mira ya el desorden Mira el 4 para donde va Creo que va a ir a salvar puntos No sé por qué carajos va por allá Y mira el 3 para donde va Es que no ¿Por qué no caen en Brasilia? Bueno, el único que me está acompañando Es el 2 Es el signo de preguntas Ese parcero sí está acompañando a muerte Pero es que mira Aquí nos va a caer una escuadra Aquí nos va a caer una escuadra Aquí nos va a caer una escuadra Y Mr. Steven Tiene que encontrar un arma allá Ojo Para matar A ver Por lo menos Estoy Grabando Por lo menos Estoy Grabando Y esto no es ninguna edición Para que me estén comentando Ay, editaste el video de miércoles No estoy editando nada Esta es la misma partida 428 Coño, tienen a un heroico aquí ¿Y la partida anterior qué pasó? Sí Y ahí heroico ¿Qué pasó con la partida anterior, chicos? O sea O es que mi mente está fallando Le están pagando por estar ahí aplastado A ver Estoy escuchando gente Pero es que ¿Qué pasó con la partida anterior? La verdad Esto está muy extraño, chicos Pero bueno Juguemos esta partida No sé qué ha pasado La verdad No sé qué ha pasado Sinceramente es como cuando uno se queda sin palabras De ver lo que pasa O sea La verdad Me quedé sin palabras, chicos Me quedé sin palabras Creo que no va a ir bien Escucho personas en esta partida Pero literalmente No sé No sé qué pasó, gente No sé qué pasó Porque es que de la nada O sea Literalmente De la nada O sea Es que no tengo palabras Para explicar lo que pasó, chicos O sea No tengo cómo explicarles Ojo Por acá hay gente Disparando con silenciador A mi A mi escuadra Por acá Por la Por este lado Míralo 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 Cabecero Hay una mina ahí Que no me la pienso tragar Había otro Que iba bajando Como por tirolesa Si hay uno que va bajando Por tirolesa No, no me aparece Por el área Puso una mina Puso una mina Vale Terminemos de eliminar A este Terminemos de eliminar A este A ver qué procede Y hay uno que bajó Por tirolesa No, no, o sea No le alcanzamos a A lo que es Dispararle ningún tiro Porque estaba muy lejos Y no me dio la zona Pero bueno Vale, vamos a desmutearnos A ver qué dicen Bueno, no dicen nada Por el momento Solamente el parcero Que tiene un micro Míralo Mira, acá hay uno Acá hay uno Omar, si le pegamos un cabecero Ojo, no No me da Bueno, si me da Ahora sí Ahora sí me da Vamos a pegar el cabecero Al otro Ojo, no tiene Ni una pared de hielo Bueno, sí la tenía Pero Bueno, pero el del micrófono Horrible Estoy que me mutee otra vez Muteémonos, chicos No aguanto un micrófono así La verdad es que no Vamos a terminar De matar a este Y terminamos De matar a este Bueno Vamos a ver Si ganamos esta partida Gente, si sean muteados De todas maneras Con los que estamos jugando Ni siquiera hablan Así que da igual Si me muteo o no Solamente se le escuchó Un micrófono horrible Al fondo y ya Bueno Ahora ya que Mira, aquí hay gente Acá hay uno que me está apuntando Hágale pues Parcero, apúnteme Apúnteme pues hermano Hágale Hágale 78 Vamos a ver Si le sigue asomando Vamos a ver Si le sigue asomando Vale Rusheo, rusheo, rusheo Ojo van a tumbar A mi compañero Lo sabía Ya te ayudo Ya te ayudo Micrófono feo Te mataron Te mataron Pero vale Te voy a ir a vengar Te voy a ir a vengar Rápidamente Míralo, acá está Por acá tengo a uno Pero este es amigo mío Vale Mataron a mi compañero Lo mató este de blanco Que estaba súper herido Cómo es que se deja matar De alguien que está súper tocado A ver A ver rápidamente El pelado Le está disparando A mi compañero Y acá yo lo recibo Con un disparo en la cabeza Buena Vamos a ver Si ya se muteó O se fue de la partida Vale Creo que ya se muteó No, no se ha muteado Ahí se le sigue Escuchando un micrófono Horrible Buena A ver Ahí está hablando Aló, aló, aló Buena Buenas 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 ¿Todo bien? Si ¿Dónde son? Panamá ¿De Panamá? Si Ah ¿Y quién está hablando? ¿El que murió? ¿O el que está vivo? ¿Quién está hablando? ¿El que murió? Bueno Ahí me muteó otra vez Como que le da pena hablar No sé qué pasa Si le traba la lengua Para hablar Pero vale Bueno Ya concentrémonos Al 100% En ganar esta partida Y bueno Déjenme en la caja de comentarios Ustedes qué opinan Referente a lo que pasó Gente La verdad es que estoy sin palabras ¿Cómo es que? Ay, aquí hay gente Aquí hay gente Aquí hay gente Cabezer va este Ojo Que no me lo vayan a revivir Sí me lo van a revivir Sí me lo van a revivir Sí me lo van a revivir Y voy solo Voy solo Contra estos tipos Vale Ahí sí me lo van a revivir Los voy a guaytear aquí A ver Si me los monto en garita Sería una buena opción Porque ahí tendría Bastante ángulo Para dispararles Pero vale Yo la verdad es que No los veo No estamos en zona Pero ya viene Mi dúo A ayudarme Por lo menos Este parcero Sí me viene a ayudar Vale Así que Ya como tengo Ayuda del parcero Voy al rusheo intenso Voy al rusheo Vale Estos que se hicieron Estos tipos Que se hicieron Ay Creo que se fueron Por acá Creo que se fueron Debajo de este puente Sí Porque no hay de otra Aquí adentro No están Vale Estos tipos Escaparon No puedo creer Que hayan escapado O sea Salieron corriendo Literal Tía rara Míralo Ah Están Están por acá Están por acá Por izquierda Están por acá Pepeando Creo que los han matado Los mataron Creo que los mataron Vale Creo que los han matado Ah míralo Estos son Estos son Estos son Así los quería encontrar Así los quería encontrar Así los quería encontrar Caraca Se me iban a escapar Así de fácil La de María Vale Matamos a este Dudo Pero vale Ellos tenían Gente por acá Arriba En Marcelectric Gente por acá Tenían en Marcelectric Pero tampoco Míralo Acá hay uno Vale Unas buenas Unas buenas Granaditas De Mr. Steven No hacen nada De daño Solamente como 520 de daño Míralo Y se tragó Las dos granadas Este tipo Está re blindadísimo A ver si Con esas granadas Los terminamos De matar 28 Y los rematamos Con la granada Buenas granadas Ahí lancé De parte mía Bueno Creo que no tenía Paredes de hielo A ver ¿Dónde estará su dúo? Yo voy a lutearlo Vamos a ver Ah sí Creo que Hay alguien en la garita Efectivamente Creo que Hay alguien en la garita Vale Voy a hacer que Mi dúo Vaya de frente Sí yo lo vi Yo lo vi Hay alguien En la garita Ojalá que No lo Ojo Tira una granada Este dúo Sabe jugar bien A ver Sí Oh 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 Buenísima Cuidado con las minas No Las minas Ay Qué buena jugada La que se aventó Este tipo A ver Le voy a dar una florecita Porque se la merece Ojo Qué buena jugada Aventó Me gustó Me gustó Esa granada Lanzó una Jordan Al estilo Al estilo Michael Jordan Lanzó una Jordan Al estilo Ojalá que el parcero Me siga Me gustó muchísimo La jugada Mira Acá hay gente Acá abajo A ver Acá hay gente Acá abajo De pronto están En el túnel No creo que vi Uno acá No, no, no Estoy viendo Alucinaciones Están acá abajo Hay uno acá abajo Y lo sé Lo vi con mis propios ojos Quién sabe Míralo Míralo Bueno, le rompimos la cabeza No sé si era este mismo El que había visto Pero bueno Mejor vámonos Para zona Ah, mira Hay uno bajando Hay uno bajando La colina Hay uno bajando La colina 82 82 Le pegamos ahí Me llevo esta pared de hielo Voy al rusheo intenso Le pegamos 82 Le hicimos Mira, acá hay otro también Ojo con este No puede ser No puede ser Me pegaron Creo que un lumazo Ojo Le voy a lanzar una granadita Me curo rápidamente Me pegó Fue un cabecero Ojo Acá hay Acá hay una escuara completa Acá hay una escuara completa Esto es una escuara completica Por lo menos Ya estamos en zona Míralo Le pegamos un cabecero A este Ojo Vamos a pegarle otro cabecero A este Ojo Ayúdamelo a tumbar Buenísima Y otro cabecero A este Papá Jugando con un dúo Re desconocido Reventando Ojo Ahorita lo agrego Ojalá que me acepte la solicitud Me gustó como juega este men O sea Estoy muteado Pero me voy a desmutear Solo para decirle Que es un crack A ver Está hablando ahí Oiga parcero El que está jugando conmigo Usted juega muy bien O yo Me gusta como juega Todo bien Vale No 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 Ya lanzapapas No No quiero Hay gente en la garita Al frente Había Coño Que bueno Vale Podemos ir de frente Con mucha precaución De que En las garitas Nos haga gente Oíste Pendiente De igual manera Mira Hay gente arriba En 30 Nene 30 Nene Bajando la colina Está en la Está en esa Mira Hay otro Al lado derecho Hay otro Cuidado Cuidado que al otro Ojo Me están disparando Si 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 Ya 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 Me estoy cubriendo Vale Chicos Voy a poner el audio normal Y me voy a mutear Porque el pelado Tiene micrófono muy feo Y eso me desconcentra Concentrémonos mejor Y ganemos la partida Mira Este me está rompiendo Las paredes De hielo Ahí le rompimos La cabeza Vale Ahí le rompimos La cabeza A ese Tenemos uno A la derecha Él cree que yo No lo he visto Acá en la derecha Tenemos a uno Míralo Mira Mira Se me trabo No La ha apuntado Vale 106 Y lo mató El parcero Vale Buenísima Y lo mató El parcero Y acá había otro Lo sabía 111 Lo matamos Buenísima Vale Solamente quedan Los de la garita Ojo Lo tumbamos Pared de hielo Ahí lo tumbamos Y hay uno abajo Que lo creo Que lo va a ir a parar Tumbamos a este Al fondo Vale Ni siquiera he podido curarme Curemonos aquí rápidamente Buena Me lo remató El parcerito Buenísima Y vale Solamente quedan Los de esa garita Creo yo Si Solamente quedan Los de esa garita Tenemos zona Así que ellos van a tener Que venir por nosotros Vale Que se me asome este Que se me asome este Le vuelo la cabeza Dale Buenísima Le vuelo la cabeza a este Vamos a ver Esperemos a ver Cuantas cabezas Seguimos volando Ojo Bueno Tenemos 13 kills Quedan estos últimos De acá Vale No tengo Tengo 115 balas Bueno Con esto creo que es suficiente Para seguirle rompiendo La cabeza a estos tipos Vale Esta skill Tienen que ser mía Yo he hecho ya mucho daño Con esta skill Ya Ya creo que ya basta No se vayan a eliminar Por favor Eso si no se vayan a eliminar Por zona Míralo Bueno Puso Ojo Por este rotico Me está disparando Uf Me quitó bastante vida No No Ojo Con esa pared de hielo Vale Quiere rushear Vale Quiere rushear Quiere rushear Ojo Quiere rushear Le lanzo un par de granaditas Vale Este cayó por zona Creo yo Me llevo la kill El eliminado Vale Ojo Con este Lo matamos Perfecto Y ganamos Buenísima Vale Las dos kills Nomás me llevé una Casi me matan Pero bueno Estuvo súper épica La partida Vale Me gustó Me gustó Como juega este men La verdad Me gustó muchísimo Pero bueno Alguien que por favor Me explique Que fue lo que pasó O sea Mira Se hizo Se hizo Se hizo 5 kills Me gustó como jugó Vale Lamentablemente No me pude comunicar Mucho con él Por su micrófono La verdad Tiene un micrófono Mío horrible Bueno Bueno Está pasando El de la mazamorra Que siempre me caga Los videos Así que por favor Lo ignoran Bueno Vamos a agregar El parcero Creo que aquí en Bueno Primero que todo Quiero ver el historial Mira 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 chicos Creo que esta es la partida En la cual la perdimos Creo que esta fue la partida Que perdimos Creo que esta fue la partida Que perdimos Si No se como es que me saca De una partida Y me metió a otra partida Esto es la primera vez Que me pasa Pero bueno Vamos a mandarle La solicito a este parcero Ojalá que me la acepte Y bueno gente Les agradezco demasiado Por todo el apoyo Comentenme realmente Que fue lo que pasó Con lo que me pasó O sea Sigo sin entender Estaba en una partida Y pum Me teletransporté Para otra partida Y lo más extraño Y lo más extraño De todo Es que me la cuenten Es que me la cuenten Como si yo hubiera muerto Como si yo hubiera muerto Y hubiera entrado A otra partida Mira Ahí me invitó El parcero El mismo parcero Ahí me invitó ¿Cuál es el más alto? Ey parcero Ya no puedo jugar más Ya no puedo jugar más Porque ya me hubiera Es que estaba grabando Yo subíos en YouTube Entonces estaba grabando Esta partida ¿Cómo te llamo en YouTube? Mr. Steven TC ¿Así mismo? Como lo tiene escrito Sí Mr. Steven Ponga Mr. Steven Free Fire Y ya aparezco Dale Ya lo sigo Dale Muchas gracias Dale Cuide Después jugamos Todo bien en la buena Yo estoy en diga Dale Todo bien Igual Bueno Muy buena onda Los parceros Esto O sea Me gusta terminar así chicos Me encanta terminar Con un final feliz De echarnos un buen dúo Me hice un nuevo amigo Y bueno La verdad Súper épica la partida Así que les agradezco Demasiado por todo el apoyo Y nos vemos Hasta un próximo video Bye bye No 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 ¡Gracias!